Agradecemos a todas y todos el haber obtemperado a nuestra invitación de este intercambio hoy con el combatiente constitucionalista Claudio Camaño Grullón. Nuestro disertante ampliamente conocido nació el 21 de febrero de 1938 en Santo Domingo. Hijo de César Camaño Mella y Antonia Grullón Morel. Siendo estudiante de ingeniería civil en la Universidad Autónoma en el año 57, hace 50 años ya, ¿no? Fue hecho preso y luego de investigado se le dio por cárcel la finca de su abuelo en La Majagua, en Sánchez, donde permaneció hasta el año 61, hasta la desaparición física del tirano. Ingresa a la Policía Nacional como segundo teniente por recomendación de su tío, el coronel Francisco Camaño de Ño, Policía Nacional, en octubre del 62. Ingresa a la guerra patria en abril del 65 con el rango de primer teniente PN y es ascendido a mayor del ejército constitucionalista el día 27 de abril del 65 durante la batalla del puente. Miembro del Estado Mayor del Gobierno constitucionalista de la República en Armas, jefe de inteligencia y contra inteligencia durante la guerra de la patria del 65, participante en las más importantes combates y batallas de aquel acontecimiento epónimo dominicano. Todos sabemos que acompañó al coronel Camaño en el desembarco guerrillero del 1973, junto al coronel Francisco Camaño durante gran parte de su vida privada, durante toda su vida pública, hasta el día de su muerte, el 16 de febrero de 1963, 73, ya me he equivocado dos veces. Dirigió un movimiento en contra del gobierno servil y terrorista de Joaquín Balaguer en 1975, fue capturado en el primero de octubre de 1975 y pasó dos años en cárcel en condición de solitario. Actualmente es presidente de la fundación Francisco Alberto Camaño de Ño y en sus actividades privadas se dedica a la producción de frutales. Este Archivo General de la Nación se siente altamente complacido con la visita de todos ustedes en el entendido de que hemos creado el Departamento de Historia Oral y este departamento, desde que se constituyó como tal, inició un proceso de rescate de la memoria histórica. Recorriendo todas las provincias del país y los municipios llevamos a cabo una serie de investigaciones con testigos presenciales, gente que conserva informaciones cruciales para la historia dominicana. La guerra de abril del 65, hasta ahora, hasta antes de este departamento entrar en funcionamiento por iniciativa del doctor Roberto Casá, había sido privilegio de unos pocos que tenían acceso por diferentes motivos y razones a periodistas, a la prensa nacional e internacional. Ya van más de 300 las personas que tomaron parte en aquel gran acontecimiento que dejan para la posteridad su memoria, su recuerdo, sus vivencias, sus análisis. En el número último correspondiente a diciembre del 2006, se publicó una reseña en el boletín del archivo sobre varios protagonistas de la guerra de abril que hicieron su testimonio y en la actualidad continuamos profundizando acontecimiento del 65, la guerrilla del 63, los acontecimientos en torno al golpe de estado contra el profesor Bosch, el desembarco guerrillero del 1959 y en esta misma sala tuvo lugar una conferencia de testimonio en noviembre de 2006 sobre mujeres que participaron en los acontecimientos de 1946. De manera que este archivo general de la nación modestamente ya tiene en 30 meses motivo suficiente para enorgullecerse de la labor que está llevando a cabo el departamento de colecciones especiales, especialmente la sección de historia oral. Sin más preámbulo, Claudio Camaño con nosotros. Muy buenas tardes. Aquí hay muchas caras amigas, muchos amigos conocidos, mucha gente que son mis hermanos de guerra. De verdad felicito al archivo general de la nación por esta actividad que una parte desarrollamos hoy en que se está ocupando de motivar, firmar y activar lo que dicen lo que estuvimos en ese acontecimiento, que para mí es el más grande del siglo pasado en cuanto a patriotismo y a lo que ya se refiere. Y esto es un arma de doble filo. De hecho, la guerra de abril ha sido durante mucho tiempo mal manejada porque la clase dominante nacional dependiente de Estados Unidos ha querido ocultar estos hechos. Y además los que tenemos, los que nos gobiernan todos sin ninguna excepción realmente no quieren que estos hechos se conozcan para que los dominicanos tengan una referencia un paradigma como se dice ahora de hombres, mujeres, muchachos que lo dieron todo para que la República Dominicana fuera una república con dignidad, con respeto, con libertad. Cosa que aún no hemos conseguido pero que avanzamos en ese camino. Ustedes saben que en la guerra lo primero que se pierde la primera baja es la verdad. y mucho más si la verdad esa verdad que es una verdadera mentira es fabricada y preparada por las tropas de intervención en aquel momento. Tenemos, por ejemplo, una serie de falsedades como la siguiente. Se habla de lo que pasó en Ciudad Nueva. Si usted llega a cualquier parte del país y hablan de Ciudad Nueva es una falacia completa. Lo que pasa es que dentro de la propaganda de los Estados Unidos que la hacían de una manera que saturaba a la nación y al mundo a ellos era muy conveniente explicar a su pueblo a los norteamericanos que el problema nacional dominicano era solamente en uno de los barrios más pequeños de la República Dominicana que Ciudad Nueva. Pero no tiene ningún mérito mayor ni menor que en ninguna otra parte del país. La lucha fue nacional al principio luego fue en toda la ciudad y al final quedamos reducidos a la ciudad colonial que es bastante mucho más grande que Ciudad Nueva y mucho más importante. Pero aquí había una radio Radio Swan en una isla cercana que era una radio muy potente y ellos por ahí manejaban todos estos asuntos de la propaganda y las mentiras que se decían sobre nosotros. Pero también tenemos el caso de que Camaño nunca se reconoció como presidente constitucional de la República Dominicana y la República Dominicana como lo llamábamos nosotros porque los norteamericanos después de Camaño del 4 de abril el presidente crearon a su llegada un gobierno paralelo un gobierno de reconstrucción nacional que lo presidió cero nacional que se cagó los arretes a partir de ahí Inbel Barreras. Y perdóname la palabra pero no puedo decir otra cosa sobre mi amigo quien era como mi tío Inbel Barrera sirvió al norteamericano desde un gobierno que ellos crean aquí y Camaño nunca pudo pasar de ser coronel jamás se le reconoció su condición de presidente constitucional de la República en armas porque Camaño fue designado por el Congreso del año 63 que fue restaurado para que terminara el periodo presidencial del presidente Juan Bosch por recomendación de él al Congreso que se encontraba impedido de regresar. Entonces ustedes van a conocer aquí algunos detalles al final vamos a tener una serie de preguntas y respuestas que pedí que le extendieran en más de 20 minutos para mí la parte más importante porque lo que yo le voy a decir a ustedes yo me lo sé para que ustedes me pregunten aquí encontramos cosas que no conozco y es importante su participación de todos ustedes así que con mucha confianza vamos a iniciar esto con la mejor intención de que todos aquí encontremos algo nuevo sobre lo que a ustedes les interesa como les interesa a mí que son los hechos históricos nacionales. La revolución que llaman revolución llaman guerra se da porque después del gobierno de Trujillo la dictadura de Trujillo surgió el primer gobierno libre que hubo en República Dominicana electo por primera vez libremente quizá en toda su historia por hombres y mujeres duró siete meses fue derrocado y no surgió un buen gobierno después de esto surgió un gobierno pésimo un gobierno corrupto un gobierno ladrón un gobierno en que un hombre como Don Larry Cabral un comerciante que además de esto fue toda su vida un agente de los Estados Unidos él surge como un presidente que no hablaba ni siquiera por decreto eran decreto ley fue el solo que actuaba y este gobierno quebró el país yo recuerdo que un señor me dijo a mí el señor Saveri me dijo que un día un jueves había vendido durante todo el día una ferretería que tenía en Villa Consuelo un peso con 75 centavos el país se quebró puesto que los nuevos mandos militares que surgen después del golpe de Estado se hicieron dueños del país Westin se repartió los ingenios y una parte del país la fuerza aérea tenía una gran cantidad de contrabandos y la policía nacional que fue quizá la más corrupta de todas con Belisario Peguero al frente creó una una cantina policía nacional sociedad anónima en la cual en tanto todas las fuerzas armadas y la policía nacional vendían productos de contrabando sin pagar ningún impuesto y esto fue quebrando al país realmente y a la nación en todos sus aspectos no solamente en la parte de lo que cobraba el gobierno por los impuestos sino también porque las cosas que aquí se fabricaban las teníamos de fuera mucho más baratas y esto fue un gobierno pésimo y esto creó dentro de toda la sociedad dominicana un disgusto muy grande y esto entró en los cuarteles y se comenzó a conspirar en contra del gobierno del triunvirato entonces nos reunimos hicimos la conspiración y al final se le dio un contragolpe al triunvirato con la intención única y exclusivamente de restaurar el pasado el teniente coronel Rafael Fernández Domínguez crea un movimiento que el mismo dirige mientras pudo para traer de nuevo al país a la legalidad la constitución del 63 Juan Bosch a la presidencia y restaurar todo lo que se nos había perdido y corregir todo lo malo que teníamos él no pudo manejar este asunto porque lo deportan en calidad de agregado militar primero a España y luego a Chile pero a finales del año 1964 en diciembre él se reúne con Camaño que tenía una conspiración dentro de la policía también con matices diferentes Camaño pensaba en preparar un gobierno militar y cuando conoció a Rafael Fernández que había sido su alumno él lo convenció de que se uniera uniera el movimiento que tenía en la policía conjuntamente con Murillo López al movimiento que se conoció luego como movimiento constitucionalista y Camaño participa en él en este movimiento que lo dirigía nacionalmente porque él no podía estar en el país entró aquí de paso hacia Chile de Madrid a Santiago porque estaba afuera entonces era Hernando Ramírez Miguel Ángel Hernando Ramírez la persona que representaba y dirigía el movimiento a nivel nacional dentro de los militares Camaño se une al movimiento como segundo del movimiento designado por Rafael Fernández Domínguez que era un jefe muy capaz y se da el golpe de estado se depone Hernando no puede participar porque se enferma en lo que es la guerra que viene luego y cuando tenemos todo listo para que vos regreses porque en la batalla del puente del puente de Duarte batalla muy poco conocida muy escondida duró tres días posiblemente esa era la batalla más cruenta que ha habido nunca en República Dominicana pasó de cuatro mil muertos donde se usaron los elementos más modernos que nunca se han usado en República Dominicana aunque fueran de la Primera Guerra Mundial en una guerra donde la aviación de la manera más irresponsable y criminal mató miles de dominicanos entraban con esos P-51 que tienen seis amistaduras cincuenta la abrían así y pasaban cinco kilómetros sobre la ciudad matando y destruyendo lo que encontraban también usaron los vampiros también usaron aviones de bombardeo usaron bombas de 500 libras y Nalpan aquí a nivel nacional en la ciudad que debían defender hicieron todos estos disparates todos estos crímenes todos estos abusos pero el pueblo que se había levantado la gente que tenía que irse de aquí de República Dominicana de Santo Domingo se fue una persona que vive en guapo y se oye mucho llama Álvaro Alvelo le pregunto a su hermano y a Alvarito le pregunto a su hermano el día 27 dejó el limpio tapa asua es decir la gente que no tenía coraje para estar aquí se fue y quedaron las personas que estaban decididos o los que vinieron del interior vino mucha gente del interior fue una política del movimiento a mi me tocó llevarla a cabo en el Chivago en Santiago y todos los pueblos del Chivago de que viniera mucha gente a la Santo Domingo claro la gente que salía eran los que estaban más decididos a luchar en el combate del puente y por miedo a que a lo que Wessing pudiera hacer ya que estaba asesinando mucha gente a través de los aviones que él dirigía era el líder militar el día 27 ya el puente estaba prácticamente el baloarte que se había creado y estaba prácticamente destruido y Hernández se enferma y en la mañana de ese día como a las 10 de la mañana el presidente llama a Camaño el presidente provisional fue el doctor Rafael Molina Ureña una rata cobarde no se olviden de eso irresponsable y cobarde como él solo porque mire en las cosas estas de la vida usted no sabe cómo usted va a actuar ante una guerra ante una enfrentarse a un tipo de situación y eso lo sabe solamente no importa si sea militar o civil cuando usted llega a la guerra y se enfrenta a ella yo con asombro descubrí que tenía menos miedo de lo que yo esperaba cuando comenzaron cuando comenzaron el primer combate pero hay personas que no pueden entrar ni siquiera en un combate es el caso del doctor Rafael Molina Ureña que no solamente fue un cobarde nos engañó a todos se metió en una embajada y no hubo forma de sacarlo y se anuló en esa embajada en ese combate del puente el presidente Molina Ureña fue desde la casa que donde hay ahora algo de médico que le había abandonado el palacio nos citó aquí en la Bolívar esquina en la la que sube hacia la embajada la que pasa por la policía Leopoldo Navarro gracias y de ahí mandó a Camaño estábamos solamente Camaño Marta Hernández Ilio Caposillo y los de Nueva Camaño que ya lo había nombrado hacía media hora el nuevo jefe militar del movimiento a que fuera para el avance que venía desde San Isidro que ya se sabía que venía de tropas y tanques y no solamente los aviones volando y tirando sino teníamos nosotros ya enfrentándonos por eso había destruido ellos todo el baluarte que comenzaba con camiones catare y unos camiones enormes que venían aquí los más grandes que habían y ahí había una serie de trincheras y octáculos hechos con sacos con troncos para impedir el paso de las tropas por el puente y además de esto también para enfrentar a los tanques esto ya no tenía seis cañoncitos pequeños de 105 milímetros pero la aviación ese día en la mañana comenzó muy temprano y concentró sus ataques ahí y destruyó gran parte de esto los norteamericanos estaban presionando a los coroneles que habían varios en esa cercanía que se retiraran que esto no podía seguir que había sin gobierno militar norteamericanos siempre en el principio estuvieron interviniendo en contra nuestra y a favor de una junta militar de gobierno esa misma mañana a partir de las nueve nos dimos cuenta que un compañero de conspiración participé con él en tres reuniones yo como asistente de camaño el comodoro Francisco Javier Rivera caminero traiciona el movimiento y nos cae a cañonazo con los barcos se vendió a los americanos ese día en la mañana en su camino siempre lo llamó traidor a él y cuando llegamos allá al puente mandado por esto nos mandó más o menos un poco después de las diez el combate llegamos allá a camaño pero ya no encontramos al principio andábamos solamente nosotros cuatro llegamos allá no nosotros tres mandó a de ahí mandó a a que fuera a la independencia a buscar a Monte Arachi lo que pudiera reunir para subir al puente allá encontramos menos de 50 militares armados en el puente cuando fuimos estaba el oficial de más graduación era el mayor Juan María Lora Fernández que estaba ahí había algunos oficiales más y el mayor en retiro o cancelado Fabio Chestaro posiblemente una persona que nadie se relaciona con el combate ni con la lucha revolucionaria porque Chestaro había sido el comandante del batallón que Trujillo mandó a Constanza previendo un desembarco aéreo por ahí y estaba ese hombre ahí en el puente nos encontramos con él armado y vestido de militar apoyando el movimiento del pueblo en contra de las tropas de Huesim entonces Camaño mandó a varias personas a Lora y a otro y a un oficial a buscarle a reunir las tropas Lora lo mandó que fuera a la parte norte de la ciudad que había unas tropas en donde está hoy la esquina cercana a la esquina de la San Martín con Máximo Gómez no había Máximo Gómez fuera del antiguo aeropuerto General Andrés pero ahí había tropas y había tropas también en el puente de la cementera siempre estaba toda la defensa envuerta alrededor de los tanques y de Huesim que venía Huesim el enemigo común a vencer y cuando regresaron Lora llegó con tres o cuatro soldados más y el teniente un primer teniente que fue Camaño mandó a la calle Galván donde mandó a poner cuando salimos del palacio los blindados que lo esperaron debajo de los árboles ahí vino sin nadie dijo no encontró los blindados Camaño se molestó y le dijo le pidió un compañero un amigo del que estaba ahí un ex capitán de la fuerza aérea que no tengo su nombre encima si podía llevarlo a él ir al palacio nacional a buscar las tropas y salimos cuando salimos ese amigo de él que era un civil pero un ex capitán Camaño y yo llegamos al palacio nacional efectivamente como dijo el primer teniente ahí no había ningunos tanques ni tropas encontramos solamente un soldado que se estaba robando una maquinilla y unas cosas más estaban saqueando el palacio las mismas tropas pero era muy poco el número de soldados y estando en eso dice Camaño bueno vamos a llegar le dice a su amigo Quirico Quirico un capitán piloto Quirico lo dijo quizás lo recuerden le dice a su amigo Quirico que lleguemos a la Casa Pérez la Casa Pérez que era en la Palo Hincado esquina independencia donde había había unas tropas estaba ahí el mayor Núñez Noguera estaba el capitán Héctor Laitapel Díaz y habían otros oficiales más con un número bastante grande de soldados que habían bajado del campamento 16 de agosto donde estaba la universidad esa que la vendieron hace poco de ahí bajaron conjuntamente con el coronel el teniente coronel Hernando Ramírez y entonces Camaño dice llévame allá para poder reunir y llevar a esa gente buscando tropas que andamos y no hay tropas cuando venimos bajando por la calle Uruguay pasamos frente al palacio juntamos tres soldados más robando y bajamos por Uruguay y ahí nos pararon tres personas a decirle a Camaño que lo estaban llamando por la radio televisión dominicana que fueron la reunión que había en la embajada norteamericana no eran las 11 todavía Camaño le da las gracias a la gente y seguimos no había tráfico en las calles no andaba cuando uno quería llegamos rápidamente a la casa Pérez en la casa Pérez encontramos solamente tres soldados había una embajadora encima del techo que estaban en la embajadora y todas las tropas que estaban ahí posiblemente dos o tres compañías se habían retirado de los soldados subieron por la calle tomaron por los bomberos hacia el norte Camaño pensó y también yo lo pensé que iban hacia el puente se habían ido hacía más de una hora es lo que le informan a Camaño los tres soldados ahí vino mucha gente a decirle a Camaño recuerdo que conocí yo a Diego Guerra que se desmontó de una azotea y a decirle a Camaño que lo estaban llamando a un grupo a él de primero una lista para que fueran a una reunión a la embajada norteamericana y ahí la gente entendía que como que eso se iba a resolver la guerra si la embajada norteamericana no eran gente que estaban en contra del pueblo era el movimiento del pueblo pero la gente también quería evitar la guerra habían muerto donde quiera entonces Camaño habíamos puesto las radios cuando nos dijeron la gente un radio apagado y oímos entonces el listado pedían una lista como de 20 oficiales algunos hasta capitanes que el presidente ordenaba que fueran a la embajada norteamericana entonces fuimos con Quirico Camaño dijo sí que vamos y fuimos a la embajada Quirico se quedó fuera no lo estaban llamando ni a mí tampoco pero Camaño cuando vamos a estar los dos llegó Monte Jarache con su chofer Monte Jarache dice que llegó con una camioneta que ocupó la embajada norteamericana Monte Jarache es muy mentiroso llegó solo con su chofer en un carro gris que tenía agujeros en los vidrios estaba roto y el chofer un sargento le decían Kennedy ellos dos solamente llegó Monte Jarache que estaban pidiendo una lista y cuando íbamos a entrar dicen que hay que entregar las armas ahí estaba el mayor López Benítez con un grupo de policías cuidando asegurando la embajada y un primer un teniente un segundo teniente que llegó general que es abogado hoy por hoy entonces Camaño dijo que no iba a entrar si iba a dejar las armas y el no iba a retirar ya entonces ellos dijeron que no aguantáramos los americanos y fue a buscar un coronel el coronel habló bueno que entregaramos las armas largas Camaño insistió en entregárselas a los policías dominicanos entregamos las armas las granadas las cosas y entramos pero no nos hicieron caso nos hicieron un lobby y se fue el coronel nos dijo que esperaron un momento y nos esperaron casi 40 minutos así que no nos vamos la medida no esperen que lo llevamos a él entonces nos llevaron a la embajada y a la embajadora esto oiganlo bien quiero ser detallista en esto hay muchos disparates sobre esa visita a la embajada cuando entramos al despacho del embajador que era bastante amplio al fondo de un pasillo hacia hacia el oeste pasillo hacia el oeste eso estaba lleno totalmente lleno de dominicanos en el espacio porque tenía una división el pasillo se continuaba dentro del despacho del embajador una 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 separación en madera bonita y la puerta de entrada estaba al fondo pero una cosa de ese alto más o menos entonces del lado adentro estaba prácticamente el norteamericano el embajador que había llegado hacía como una hora y dominicano estaba el presidente de la república el provisional su gabinete su gobierno Hernando Ramírez estaba ahí y muchas personas había como 30 personas entonces nosotros en la parte que es la visión que tenía baja una valla algo así el despacho ahí había como 20 norteamericanos casi todos vestidos de militar y ahí porque no quedamos nosotros porque no vi cómo entrar allá cuando pudimos ver bien oímos estaban ahí rogándole al embajador norteamericano prácticamente que intercediera que llamara a Wessing que parara eso que esto que aquello estaban todos ruidos ahí entregados tan así era que un segundo teniente que estaba ahí yo no me daba cuenta que había un segundo teniente también dentro de sentado ahí frente al escritorio del embajador el teniente Bello Bello Conde Bello es un apodo le decían Conde Conde Espino segundo teniente se quitó la insignia y le estrayó sobre el escritorio del embajador diciendo que le daba vergüenza ser un militar norteamericano entonces en ese medio ahí estaban esa gente camaño desde que llegó pidió la palabra pidió la palabra y el embajador varias veces le dijo no espere usted llega a su turno coronel y hablaban necedades ahí llamó entre una embajada de la romana donde el mayor de la romana el mayor militar de la romana pedía autorización a Hernando Ramírez era un miembro del grupo nuestro para entregar al más al pueblo que estaba junto a la fortaleza y el embajador se les riega dice mira lo que ustedes han hecho prepotentemente vivía insultando prácticamente al presidente Hernando Ramírez en este medio y Hernando Ramírez toma el teléfono y le dice mira no usted no puede entregar almo usted es responsable corta al hombre el hombre insistía entregar almo entonces el embajador nos dijo y es una cosa que la recuerdo siempre ustedes son los únicos responsables del desorden que está pasando aquí nosotros no podemos intervenir no tenemos ningún convenio firmado con República Dominicana hay una cosa entre ustedes hay una gente que se puede decir llorando que nos van a asesinar nos van a hacer cosas entonces Camaño nos rompe nos dice vamos pues no lo han dejado hablar cuando salimos al salir Camaño se rompió la reunión cuando llegamos a la puerta ya el embajador estaba detrás venía saliendo detrás de Camaño y todo el grupo que estaban tanto los norteamericanos como los dominicanos salieron por aquel pasillo el embajador nos alcanza en el lobby no habíamos salido todavía está la puerta de salir la puerta grande que hay ahí la principal entonces le dice a Camaño que le va a tocar su turno que vuelva que él va a hablar no para mí la reunión se acabó ya entonces el embajador le insiste Camaño le dice un poco molesto yo le voy a demostrar a usted que también hay dominicanos que tienen dignidad y honor y que saben morir cuando es necesario por lo que vio ahí y nos indica a Monti y a mí que salgamos y él se queda en la puerta a Monti Arache y a mí que salgamos Monti Arache no habló ninguna palabra en ningún momento más cuando estábamos tomando refresco que yo metí la pata y le dije a Camaño que estaba regado digo oye usted no importa aquí de energúmenos y me dio un boche y Monti Arache dijo oye Zulú pero tienes razón cálmate cálmate fue el único que habló Monti Arache quien habló siempre fue Camaño que era el jefe yo tampoco mamá dije ese disparate le dije a Camaño energúmeno yo también estaba un poco nervioso pues sí entonces cuando vamos saliendo ya que en la puerta el embajador viene detrás de mí hablándole a Camaño entonces Camaño anda a la puerta y le da un apretón al embajador entonces el embajador se molesta le insulta no hicimos caso más o menos vamos a la guerra bien los combates cuando llegamos allá arriba al puente que fue de una vez ya habían entrado las tropas de obesidad las tropas de infantería apoyadas con algún tipo de artillería y en vehículos en camiones y esas cosas y ya habían tomado prácticamente la calle Amado García Guerrero hasta casi la Duarte estaban combatiendo con grupos muy pequeños de personas nuestras los demás estaban desperdigados sin hacerle frente al llegar Camaño la gente se anima y Camaño comienza a reunir y a hablar con la gente y cuando vamos a cruzar la Duarte no entran a tiro y nos toman a dos porque ya habían llegado a la Duarte hasta que nos organizamos en la calle Algo Enríquez que hay ahí pero en la parte este de la Duarte pero junto a la Duarte y ahí Camaño después de informaciones que le doy yo que el consejo que le da a Montejar que le da Irio Caposi él comenzó a tomar qué iba a hacer cómo iba con las pocas tropas que tenía la poca fuerza que tenía cómo íbamos a enfrentar a este ataque recuerdo que Camaño se subió vino mucha gente mucha gente pidiendo armas y Camaño se subió encima de un Volkswagen que estaba ahí quemado de la multitud ya habían más de mil personas ahí pidiendo las armas le dice que las armas no teníamos armas que las armas la tenían la gente que nos están tirando que hay que quitárselas a ellos entonces le dice al público había muchas mujeres entre el público que ellos nunca habían peleado que ellos no sabían pelear dije Camaño tampoco que ellos han peleado nunca en su vida ellos lo que tienen son armas y tenemos que quitárselas aquí no ha peleado nadie y las armas las tienen ellos Caposi le aconseja a Camaño que la entrada es muy larga pero los flancos están muy desguarnecidos y que se pueden cortar en más de un punto para comenzar a seccionarlos y a destruirlos y esa fue la táctica Camaño mandó al primero que manda nos movimos una esquina llegamos hasta la ahí fue de ahí fue que Camaño comenzó a dirigir la batalla de lo que hoy es muy diferente a como era en aquel momento la calle París esquina José Martí en la esquina sur oeste suroeste de esa calle había una casa dicen humilde no humilde una casa pobre humilde puede ser una casa pobre que tenía un balconcito una galerita de bloques calados sin pañete ni nada ahí nos metimos en medio de una balacera un humo tan grande que había que respirar casi pegándose al suelo y miles de gente y eran menos de 100 personas armadas de fusiles de ahí mandó al mayor Chistaro con cinco hombres eran seis fusiles a que fuera a la parte sur de la cabeza del puente y ahí cortara la entrada de las tropas con cinco hombres y él son seis eso es lo que pasó corriendo hacia el sur y se fue a Montéjarache lo instruyó para que cruzara la París y cortara en la París con Amado García la lo que era la avanzada fundamental de las tropas la vanguardia para quitarle fuerza a quienes le estaban combatiendo le habían pasado la Duarte y él con el grueso de las tropas con algunos 60 hombres y algunos tres o cuatro mil desarmados mujeres y hombres avanzamos por la París hasta la José Fabrea ahí en la esquina José Fabrea eso no existe ya en la parte eran dos esquinas en la esquina norte de la José Fabrea ahí montó Camaño su comando fuimos combatiendo hasta que llegamos allá y nos encontramos una esquina antes de llegar ellos habían tomado la escuela Perú la tenían como centro donde habían sugerido donde se estaban agrupando la escuela Perú una escuela no existe todavía que quedaba a una esquina de la José Fabrea era una casa grande enorme amarilla de madera y bloc y sin y al pasar por ahí Camaño nos advierte que íbamos delante de Camaño íbamos Ilio Caposi y yo que tengamos mucho cuidado porque ahí es donde tienen ellos lo más fuerte y pasamos prácticamente sin dispararnos y es que unos marinos vestidos de azul la mayoría habían salido de un barco que estaba cerca del puente un poco más abajo un barco lo habían abandonado y estos marinos eran más o menos unos 18 sacaron una amatalladora 70 y todos tenían fusiles habían estado con las 70 abatiendo lo que era la escuela Perú y eso nos permitía a nosotros pasar muy fácil con ese grupo de marinos iba un periodista que luego lo asesinan que se llamaba Luis Reyes Acosta viejo amigo mío de varios años y él venía con los marinos subiendo por esa calle que no recuerdo su nombre exactamente ahora donde estaba la escuela Perú antes de cruzar digamos la calle París nos reunimos con el grupo y seguimos avanzando entonces donde el Camaño instaló su mando de la batalla que fue en esa casa era una casa de concreto de dos plantas no esos edificios suntuosos que hizo Balaguer tenía un patio largo en ese patio era de zinc zinc viejo con hoyos y ahí nos apatriciamos nosotros desde los hoyos del zinc con única protección el zinc sino que no nos veían y comenzamos a batir lo que eran las tropas eso adelante donde hicieron están hoy unas fuentes y unas cosas así ahí lo que había era una ranchetica no muy grande eso ahí lo que había era una casi frente pero no frente un poquito casi frente a la casa donde estábamos nosotros una rancheta en día en día en ramada pero realmente no tenía rama encima era cana donde almacenaban carbón y una carreta de carbón había un mulo dos mulos después todo eso era totalmente limpio entonces teníamos un campo de fuego muy grande porque desde el zinc era lo último que quedaba en construcción el resto era un triángulo prácticamente sin construcción y ahí comenzamos a tirar nosotros y a batir las fuerzas tanto las que estaban llegando primero y luego las que se estaban retirando ahí posiblemente murieron o fueron heridos más de 200 soldados el fuego fue tan intenso yo nunca había disparado a nadie me habían disparado a mí dos veces pero yo nunca había disparado y óigame y matar gente es fuerte uno puede tener mucho sentimiento mucha emoción pero matar gente se resulta una cosa fuerte y el fusil mío que era un jetre nuevo el guardamano que es de madera se estaba incendiando capó si fue que me lo observó que estaba botando humo de lo rápido que estaba disparando y disparaba a personas no disparaba a otra cosa el romper lo que es la infantería de Wessing nos tomó a nosotros posiblemente unos 40 minutos en ponerla en desbandada luego el otro choque fuerte fue tomar incendiar y destruir la escuela la escuela Perú tuvo que tomarla fundamentalmente en base a bombas Molotov porque quedaron ellos ahí un grupo en la escuela Perú y sus alrededores que a mí me mandó a Montejarache a que la tomara y Montejarache no pudo no pudo tomar entonces fue directamente a tomarla con un grupo de gente y como teníamos una gran cantidad de bombas Molotov esperando de 10 a 10 a 10 los tanques se usaron en la escuela y sacamos a la gente de la escuela que pelearon muy duro esa gente en la escuela claro ya no tenían donde ir también fue muy cruel aquel combate el odio que tenían los dominicanos por entre sí a través después del golpe de estado que eran las tropas golpitas de Wessing no pudimos hacer en los primeros momentos en la batalla ni un solo prisionero la gente mataba a todas que capturaban no pudimos hacer un solo prisionero se hicieron prisioneros ya en la noche pero durante el día hombre que estaba combatiendo hombre que se que era muerto y después que ya destruimos a la infantería entonces ellos mandaron un avance de tanque también con infantería la infantería que acompañaba a los tanques no pasó del puente si ustedes recuerdan ellos habían unas escaleras que yo las fui a ver después que estaban digamos usted tomaba el puente entraba al puente y había un espacio quizá de 40 metros donde habían dos escaleras al lado del lado que bajaban era parece que en la construcción la gente subía por ahí o bajaban por ahí escaleras las tropas que venían con los tanques las que pudieron llegar vivas ahí se bajaron por esa escalera que al principio pensábamos que se estaban tirando del puente y ellos dijeron no son es una escalera que hay y los tanques llegaron sin infantería al ataque donde estábamos nosotros nosotros nos retiramos de la calle donde estábamos a la segunda además atrás porque de que los tanques subieron arriba a la parte alta del puente comenzaron a disparar con cañones y con ametralladoras se abrieron comenzaron los punteros a disparar entonces y aconsejados también por gente de ahí que tenían ya varios días moviéndose nos retiramos a la calle siguiente y apareció un solo cañón útil de los 105 creo que se escribe creo que son ingleses y este cañón que lo usaban tenían dos cañones uno estaba inutilizado y el otro sí disparaba lo tenía un grupo de personas civiles que había sido abandonado por las tropas dominicanas y lo manejaban como asunto propiedad de ellos además lo manejaban ellos lo ponían ellos lo disparaban ellos entonces Camaño los intruyó para que le dispararan al primer tanque que entrara por lo que es lo que era ya no es la avenida Amado García Guerrero le dijo que tenía que pasara que el tanque pasara la calle la José Fabrea pero él se me acuerdo de un tipo blanco atlético joven andaba con un grupo como de 40 con dos y muchas cápsulas disparó antes de tiempo no le dio al tanque como a 200 metros y el tanque giró hacia el sur y comenzó a bajar por la José Fabrea luego llaman y avisan que hay un tanque que viene avanzando por la calle París y movimos el cañón otra vez allá se reparó el mismo tipo disparó ahora disparó se le dejó que pasar el tanque la José Fabrea y disparó y fue contra la tierra que dio y el tanque se paró en el acto luego tiraron unas cuantas bombas molotovs salieron los los tanquitos los tripulantes ante el fuego hubo uno que salió disparando con una ametralladora corta y eso bastó para que lo mataran a todos y no se pudo tampoco coger ninguno y luego fue así a ninguno bueno el combate el combate del tanque duró como 15 minutos fue la cosa más ridícula y risible que yo recuerdo que nos pasó ahí la algarabía de la gente la alegría ante los tanques huyéndole y la gente atrás y los tanques huyendo y la gente atrás y la gente cogiendo tanques con bombas molotovs matando a las tripulaciones eso el combate en sí duró menos de 15 minutos fueron esos dos tanques ese solo cañonazo y después los estuvieron siguiendo hacia el sur y hacia el norte y el último tanque que se hicieron prisioneros en ese tanque pero nosotros no lo supimos en ese momento fue ya cerca del parque un parquecito que había en la Amado García Guerrero arriba en la calle de atrás se cogió un tanque también y ahí la gente los vecinos ahí salvaron a los tanquistas y pudieron tener pudimos tener otros tanquistas para cooperar los tanques con nosotros luego después que ya los tanques son un fracaso entró de nuevo la aviación y la aviación estuvo bombardeando y ametrallando aquello hasta que se hizo casi de noche en esa entrada a la aviación mataron al único oficial que mataron ahí que un oficial de de Villa Bisonó no, perdón él se llamaba no, él se llamaba Bisonó Mera Bisonó Mera lo mata lo mata despedazándolo uno de esos aviones fue un último ataque como de represalia que pasó entonces la persona que estaba combatiendo cuando nosotros llegamos después que tuvimos la embajada eran dirigidas eran un poco eran menos de 25 dirigidos por el mayor Juan María Lora Fernández y el teniente Bisonó Mera que muere en el ataque de la fuerza aérea bueno, destruida destruida las tropas de Wessing destruido Wessing como tal Wessing se dedicó en medio Wessing es cobardísimo y un tipo irresoluto yo no sé cómo se metió este país en los bolsillos en un momento dado Wessing se dedicó a llamar a los americanos para que intervinieran lo mismo que le había pedido antes el día antes no, dos días antes le había pedido Donald Trump apoyo de tropas norteamericanas para apoyar su gobierno ahora Wessing está pidiendo una intervención militar de los Estados Unidos porque está totalmente derrotado y además de esto están en fuga los cadetes se le habían ido aquí hay uno de los cadetes que se le fueron y fueron a se fueron a y tomaron a San Pedro de Macorís y aunque lo hicieron salir huyendo después de unos ataques aéreos pero Wessing se quedó sin retaguardia y ustedes y conocieron a muchísimos los cadetes conocieron a muchos oficiales de Wessing que estaban desertando y se encontraban en San Pedro de Macorís y un pariente político mío que era abogado o sea Wessing estaba en total deserción alguien inventó que le habíamos envenenado el agua desde temprano y ellos no tomaban agua y según las versiones que nos dieron por la noche en San Isidro en el hospital de San Isidro se acabaron los pijamas dicen pijamas verdad finamente porque como la tropa no tenía ropa de civil tanto los oficiales como los soldados se vestían de pijama abandonaban el uniforme y se iban y hubo personas que llegaron a Puerto Plata siendo coroneles vestidos en pijama es decir hubo una decepción entonces Wessing entonces Wessing el catombe el tira y los norteamericanos le dicen y lo hace temprano un poco después de las 6 de la tarde entonces los norteamericanos le indican a Wessing que él no tiene calidad no es un gobierno para pedir una intervención militar y por eso entonces crean rápidamente un gobierno militar con tres tenientes coroneles uno fue Benoit el otro fue Olga Santana Carrasco de la Marina y del ejército no recuerdo cuál fue ahora pero tres tenientes coroneles que no se reunieron en ningún momento porque estaban dispersos cada uno en la Marina otro en el ejército y entonces el de la Fuerza Aérea que era un técnico un técnico no era técnico fue el que pide lo hace por radio que le cortamos todos los teléfonos y ellos también cortaron mucho porque los aviones desbarataban esto pide la intervención norteamericana y así le da el pretexto para que esa misma madrugada antes de la mañana comenzaran aterrizar en San Isidro la 82 división transportada que venía de Virginia comenzó a llegar a San Isidro esa iba para una base en la equipa una base aérea que había en Puerto Rico se llamaba Ramayfield pero ante la gritarera de Wessing y el embajador él la desvía en el aire el presidente lo ordena que aterrizen en la República Dominicana esa gente llegaba un avión cada seis minutos y bajaban las tropas y los equipos es decir la derrota de Wessing esa batalla que la quieren negar que la niegan los americanos y sus serviles y antipatrióticos dominicanos como Wessing y su grupo eso fue lo que determinó todo lo que pasó en esa gesta y muchas de las cosas que han pasado hasta hoy fue esa batalla que la quieren esconder y que ha sido la batalla más cruenta que nunca ha habido en República Dominicana esa batalla la dirigió Francisco Camaño y derrotó aplastantemente a Wessing y aunque no estuvo presente en el combate pero también al jefe de la marina porque sus barcos fueron eficientes sus barcos disparaban con una imprecisión tremenda de cada andanada que tiraban quizá no llegaba a nosotros cerca un obús los demás caían en diferentes partes mataron muchísima gente miren si tenían buena puntería que disparándole al palacio por poco tumban no, no, no lo que está ahí al lado el edificio ese le dieron le dieron balazos por pila a donde hoy está la cultura pues sí entonces todos se metieron en miedo todos estaban desertando y la única razón que había ante ese deterioro completo fuera la invasión ahora ¿por qué entiendo que viene la invasión tan rápido? miren las fuerzas armadas dominicanas nacen a través de una orden que da el gobernador militar en el año 1917 cuando la ocupación de 1916 en el 17 un modelo que han usado en el mundo entero y que lo habían usado ya en varios puntos como Cuba las islas las islas que están en Asia Haití Puerto Rico donde ellos combatían creaban una guardia en Centroamérica creaban lo que llaman una guardia nacional dominicana esta guardia se hace por la orden ejecutiva de ese gobernador ahí se inicia la guardia se llamó guardia nacional dominicana en un inicio y ahí ingresa Trujillo en el 18 Fautocamaño también ingresa como sargento estudiante de paro oficial y ingresan y van creando unas tropas auxiliares que son para auxiliar las tropas de ocupación pero se comportan como tropas de ocupación en su propio país y esto luego cambió y se le cambió el nombre luego a Policía Nacional Dominicana y ya en el año 1927 Horacio Vázquez le cambia el nombre a Ejército Nacional de ahí nacen también la Marina y nace la Fuerza Aérea ¿qué eran esas Fuerzas Dominicanas Fuerzas Armadas Dominicanas? eran tropas de ocupación en su propio país y eran el instrumento y más importante que tenían los norteamericanos para dominar y explotar al pueblo dominicano como producto del golpe de Estado y del mal gobierno que vino después del golpe de Estado esas Fuerzas Armadas se dividen y una vamos a un combate nos enfrentamos en el puente y una derrota la otra la que no estaba dominada la que no estaba influenciada la que no era servir a los Estados Unidos que era la nuestra aunque casi todos tenemos formación en los Estados Unidos sobre todo Camaño había hecho tres cursos en Estados Unidos yo también hice uno de cuatro meses pero también era de formación norteamericana ellos su confianza eran los otros ellos vienen rápidamente a recomponer el instrumento de dominio nacional que ellos implantaron a partir del año 1917 por eso es que entiendo tan rápida la reacción del presidente norteamericano Lyndon B. Johnson para recomponer estas fuerzas serviles a ellos a través de una nueva ocupación a la República Dominicana no se hace una nueva ocupación como en el año 1916 que a diferencia de esa intervención mi ocupación en este momento en el año 1965 el pueblo dominicano no era el año 1916 ni nosotros estábamos dirigidos por un charlatán como el general ese guapo que habla mucho por ahí ¿saben cuál es? Desiderio Vázquez Desiderio Arias ese señor después que ellos venían como quieran el problema de materia prima nacional después que del pretexto siendo el ministro de las fuerzas armadas se retiró se retiró hacia Villamilla y llegó a mao con tres más se disolvió la fuerza armada dominicana y como tal no se enfrentó el pueblo quedó totalmente inente en este caso no estaba un grupo de dominicanos dirigido por Camaño que si había salido de una había aprendido en un solo día a pelear y decidió enfrentar el día 29 la primera avanzada que llegó aquí ustedes no conocen nada de esto el día 29 el norteamericano nos gustaba llegar el 28 en la madrugada el día 29 después que tomamos la fortaleza Osama que íbamos a tomar inmediatamente Radio Patrulla ese mismo día y el Palacio de la Policía y nos atrasamos porque el primero que atacó la fortaleza Osama y no pudo tomarla fue Monte Arache el día 27 perdón el día 28 perdón el día 28 Camaño lo prepara para que tomemos la fortaleza Osama porque Camaño entendía que tener la fortaleza Osama que ya la policía era totalmente contraria a nosotros sobre todo después que llegó la intervención militar norteamericana ellos podían aterrizar ahí hacerse fuerte ahí y desde ahí desde los diferentes puntos además teníamos que ir como enemigos en la ciudad a la policía la fortaleza Osama el Palacio y Radio Patrulla todos los demás estaban tomados y los partiles militares o estaban con nosotros o estaban a un lado pues la policía no, la policía si eran nuestros enemigos entonces ordena a Monte Arache que tome la fortaleza Osama Monte Arache no puede el 28 entonces ordena a Lora que regla a Monte Arache y manda a Lora también Lora buscó más elementos porque tenemos la experiencia del día 28 y el 29 tomamos la fortaleza Osama antes de las 12 del día que realmente la toma se facilitó porque alguien no sé quién todavía no lo sé he oído varias versiones pero una radio que teníamos de onda corta porque la radio televisión dominicana que era Los Ojos y la Voz de la Revolución el día 27 la abandonamos nuestro director que era Luis Armando Asunción abandonó con todos sus técnicos porque yo entendía que después que el presidente se asila el presidente se asiló como a la una de la tarde el presidente Molino Ureña y se asilaron con él todos sus gobiernos y muchísimos militares casi el 90% de los jefes militares se asilan también o desaparecen o se esconden entonces ellos abandonaron también la televisión dominicana y nos quedamos sin ningún tipo de forma de comunicarnos con el país sobre todo con la ciudad con lo que estaba pasando y esto creó una tremenda confusión que pasó esa noche pero el asunto es que cuando estábamos atacando la fortaleza Susana en esa radio pequeña que se puso era con dos en serie dos radios aficionados funcionaba un cine que se llamaba El Lido en la avenida Meya esa mañana empezó a funcionar esa emisora por la que Camaño ordenó que atacáramos a los americanos que entraron el día 29 porque los norteamericanos el día 29 llegaron y tenían delante ellos eran ya 12 mil en el país en San Isidro y teníamos más de 60 buques al sur de la ciudad y habían desembarcado grandes cantidades en Aina y el hotel embajador y la embajada norteamericana pero no eran tropas que avanzaban desde la costa sino en helicóptero las ponían pero estos venían avanzando un número de 12 mil de San Isidro con los equipos que podían transportar los aviones y cañones de retroceso etcétera y cuando avanzan después que tomamos la fortale de Susana ellos avanzan avisan a Camaño a eso de las 2 y 4 de la tarde que están llegando los americanos al puente no tenían comunicación telefónica eso estaba todo destruido y estaba al frente del área del puente en esos tiempos el ya coronel Fabio Chestaro y llaman a alguien que estando fue Chestaro fue otra persona de que estaban llegando los norteamericanos muy lentamente por el puente y estaban desarmando a los combatientes constitucionalistas ellos llegaban diciendo tenían cubanos adelante básicamente primeros tenientes cubanos y algunos puertorriqueños hablándoles en español que estaban en español se pueden ver se las que estaban se lesionando y se lesionando son se lesionando